Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te toco un besito, a ver que lo vas conmigo, y dirías que esta noche te te dos cuenta. Bueno, fui a comprar un nuevo instrumento, otro juguetico, otro es Mid Cassegrain, de 8 pulgadas. Estaban vendiendo en New York, en el estado de New York, no en New York City. Y entonces ahora voy regresando para la casa, lo vi apenas en... está en buen estado. Te lo voy a mostrar cuando llegue a la casa. Voy llegando a la casa. Fue porque pensé, lo vi en venta, pensé, lo vi en muy buen precio, un excelentísimo precio. Entonces pensé que no... que era 10 pulgadas, 25 centímetros de diámetro. Y como estaba en tan buen precio, en Marketplace, en Facebook, como saben, el mercado de Facebook, pues fui rápido, como a una hora y tanto acá, en el estado de New York, al norte, bien al norte. Y cuando llegué, que lo vi bien, pues era 8 pulgadas, igual, le hice unas de baja, y igual, el precio que lo vendían estaba en muy buen precio. Pero bueno, yo ya tengo uno de 8 pulgadas, que le mostré hace unos días, que tiene un defecto en el espejo secundario. Todavía no se lo he arreglado. Pero bueno, compré este otro, uno crea como un vicio con este hobby. Y bueno, quizás me quede con este, me manda a platear el otro, vende el otro, me quede con los dos, no sé todavía. Pero es un buen telescopio, estoy ya casi llegando a la casa. Por cierto, estoy yendo, casi nunca, escucho música en español. Cambié la emisora y me quedé con esta, y pues, estoy disfrutando de, no sé qué emisora es realmente, de FM, no sé qué emisora es. Pues disfrutando, yendo a la casa, para ver qué tal, es decir, lo vi, por supuesto, lo revisé, está en buen estado los lentes, con una montura de horquilla, una base de horquilla. Una base, no una montura de horquilla, la clásica es un mid, igual que el otro que compré, un mid de 8 pulgadas, LX10, creo que MC, ya lo verán cuando llegue a la casa. Bueno, los dejo, que estoy manejando, no me gusta distraerme mucho de la catetera, ni menos esta hora, esta zona es un poco complicada. Nos vemos en la casa. Bueno, pues este es el nuevo juguete, un mid, como lo dije, de 8 pulgadas también, similar en características ópticas que este otro que compré hace un tiempo. Ambos en muy excelente, un gran precio. Pensé, repito, que era de 10 pulgadas, y fui rápido a comprarlo, porque vi que estaba en muy buenas condiciones, la óptica, un poco de, pues, sencillamente de estética, la pintura y demás, pero la óptica está en excelentes condiciones, a un muy buen precio. Entonces fui, porque normalmente estas cosas, a ese precio, pues las vuelan, como decimos popularmente, pues, cuando llegué me di cuenta que era 8 pulgadas, pero ya estaba ahí, además a un excedente precio, además le pedí rebajo y me lo, me lo rebajo, pues dije, pues no puedo perder esta oportunidad. Recuerden que aquel otro, pues, tiene el secundario dañado, quizás lo hacéis, o quizás lo venda así, y me quedé con este, que no tengo que hacerle nada, bueno, sencillamente, quizás si quiero pintarlo, algo así, para que se vea, pero no, tampoco es gran cosa lo que tiene, lo más que tiene es polvo. Estaba en un basement, en un sótano, pero la óptica está excelente, un poco de polvo que se quita, por supuesto, sencillamente con una buena limpieza, y esta montura, que se puede poner alta si muta, o se puede poner ecuatorial, que no es ideal para fotografía de la exposición, pero bueno, es otra opción más, para planetaria, o para astrofotografía de cielo profundo, que no, que en algunos segundos de exposición, algo que no sea muy exigente, y cuando quiera, pues, usarlo en larga exposición, pues, lo puedo instalar en esta montura, que, es decir, este peso está casi, está cerca del límite de esta montura, pero, pero con, sin darle mucho tiempo a exposición, pues, se puede usar. Bueno, pues, este es el nuevo juguete, repito, un mid, como el otro, también 8 pulgadas, F10, como el otro, así, las características son prácticamente las mismas. Esta montura horquilla, que es bastante estable, bien pesada, por cierto, pero es estable. Estos son contrapesos que tiene acá, para balancear el telescopio. Y ya, en fin, este era el, quería compartirles este, darle la, es decir, la alegría de tener un nuevo telescopio. Este no, este es, de uno de los grupos de astronomía que soy miembro acá, lo tengo prestado hace un tiempo, lo tengo acá en la casa, pero, no es mío, realmente. Bueno, pues, quiero mostrarles algunas características del telescopio, aunque muchos de ustedes, pues, ya lo conocen. Es un clásico telescopio, un telescopio bastante conocido. Como dijo, un mid, el EX-10 EMC, o MEAD. Es un mid-case grain, por supuesto, F10, 203 centímetros de diámetro, 200 milímetros, o 2 metros de distancia focal. Entonces, bueno, tiene, por ejemplo, para, para la declinación, tiene esta, esta especie de freno acá, se cierra y queda fijo, no se puede mover en declinación, si lo abro, como un cloche, pues, ven, se puede mover libremente el telescopio, para arriba, para abajo, para localizar un objeto, una vez localizado el objeto, pues, se le pone esta, esta especie de cloche, esta especie de, para que no se pueda mover. Entonces, ¿cómo mover? Si quiero darle un movimiento fino, para ajustar, por ejemplo, estoy siguiendo algo, estoy observando la luna, y hay algún problema de, de la alineación polar, por supuesto, este sería el eje, esta acá sería el eje para el polo norte, si se lo ponemos como montura polar, entonces, ¿cómo, cómo darle movimientos finos? Pues, tenemos esta pieza acá, rotando esto, que vamos a ver, este piñón de acá, que mueve este pequeño, y hay un mecanismo que llega hasta acá, y hace que esto, digamos, gire en este sentido, vamos a, no se va a notar mucho, voy a rotarlo, porque es un movimiento bien lento, pero a medida que voy rotando, pues, se va, no se nota mucho, porque es bastante lento, es para ajustes pequeños, acá debajo tiene, esto es para inclinar, como ven acá, acá se hace, para hacer la inclinación, según la latitud del lugar, donde se está observando, estos tornillos son para fijarlo, acá está, acá estaría el eje, sería el eje, roto sobre este eje, estos tornillos, para una vez, que tengamos la latitud correcta, pues, lo fijamos, y este, es decir, por supuesto, tiene tornillos a ambos lados, los mismos, es decir, similares, entonces, esta pieza de acá, es para, es un tornillo, para ir, dándole el ajuste de declinación, es decir, vamos rotando, vamos apretando, aflojando el tornillo, y el eje se va, ajustando, por el otro lado, lo mismo, pero bueno, acá tenemos, las coordenadas, coordenadas en grado, por ejemplo, acá está cerca de, esto sería, la medida, no estoy seguro, cuál es la que marca los grados, creo que es esta de acá, cuál es la latitud del lugar, entonces, esto es para la declinación, acá tenemos también grados, pero en este caso es, para la declinación, pero para mover el telescopio, no la montura, acá debajo, acá tenemos, este tornillo acá, y esto, tiene nuestro juego, para, si vamos a dejar la montura fija, pues para girarlo, en, en, en lo horizontal, no, para girarlo, en este sentido, buscando el norte, y, entonces, pues una vez que esté fijo, recto hacia el norte, pues fijamos, tiene acá también, una pequeña burbuja, para nivel, para nivelar, la base, la montura, esto es para apretar acá, entonces, acá tiene, otro tornillo, este para qué es, este es otro freno, este es el freno, en este sentido, en el eje de, ese sería el freno, vamos a, removerlo, por ejemplo, flotarlo en este sentido, y una vez que esté, enfocado al objeto, acá le dábamos, vamos a mostrarlo, porque este sí tiene un movimiento, más rápido, voy a mostrar el efecto, si muevo acá, como ven, pues se va, moviendo en, a sesión recta, siguiendo, el objeto, a sesión recta, como ven aquí, si, el movimiento es más rápido, por lo que se puede observar, más fácilmente, ok, acá está por supuesto, este tornillo acá, es para enfocar, para el enfoque, acá se pone, los oculares, o la cámara, en dependencia, de lo que vayamos a hacer, entonces, aquí debajo, está todo el sistema eléctrico, para, controlarlo, eléctricamente, para, es decir, por supuesto, con este tornillo, podemos moverlo manualmente, pero para fotografía, o para mayor comodidad, pues acá, está las conexiones eléctricas, un mando, perdón, eléctrico, automatizado, bueno, es todo en esencia, acá por supuesto, estos dispositivos acá, estas piezas, son para poner, telescopio guía, buscador, cámara, si queremos poner una cámara, fotográfica normal, para tomar fotos, etcétera, es todo, los detalles más importantes, este telescopio, repito, un excelente telescopio acá, esto es un sobrepeso, esto es un contrapeso, perdón, para, si le ponemos alguna cámara, algo que pese en el otro extremo, pues, aquí varios contrapesos, se le van poniendo, quitando, según querramos, esto, vamos a mostrar la óptica, los espéos están, en perfectas condiciones, el secundario, el primario, pues, como dije, este es el nuevo juguete, todavía no lo he, usado, todavía no lo he, es decir, no he observado con él, va a estar nublado, en estos días, vamos a ver si el fin de semana, puedo tomar las primeras imágenes, con él, o al menos observación, visual, es todo, muchas gracias, por, por seguirme, quería, muchos de ustedes conocen, por supuesto, este, este telescopio, que es un, un clásico telescopio, un telescopio bastante conocido, pero quería, para aquellos que no, lo conocían, pues, compartirse, lo compré, un excelente precio, que tengan, un excelente día, y, síganme, para nuevos vídeos, este es el cuarto de los regueros, que la gente no va a decir, que le importa a la gente eso, los astrónomos son unos locos, a él no le importa, este es el cuarto de los regueros, estoy grabando, sí, estoy grabando, no, no, ah, ok, todo el reguero está aquí, y ya está,